Música Queridos parroquianos, les habla el diácono Gilberto de Freitas de Parroquia Virtual Venezolana Nuestra Señora de Coromoto. Ángel es la palabra de este trigésimo día de nuestro camino cuaresmal. 20, 24. Hoy, 19 de marzo, fiesta de San José y martes de ángeles de la quinta semana de cuaresma. Hoy, en medio de un mundo convulsionado por guerras, falta de amor y falta de fe, la Iglesia Universal celebra en Venezuela y alrededor del mundo la fiesta de San José. Un hombre de fe que puso su confianza en Dios y prestó sus manos trabajadoras y el amor que había en su corazón para ser padre adoptivo de Jesús. En las lecturas de hoy tenemos a un San José confundido después de enterarse que María estaba embarazada antes de comenzar su vida de intimidad matrimonial. Queriendo divorciarse en silencio para protegerla, recibe una señal divina. Un ángel se le aparece en sueños y le dice la verdad, que no tuviera miedo y que tomara a María como esposa, ya que iba a tener un hijo al que llamaría Jesús y que iba a ser el salvador del mundo. San José tuvo fe, no cuestionó al ángel, fue humilde ante Dios y a María con mucho amor la recibió y llegó a su casa. Hoy, al reflexionar en su humildad y aceptación de la voluntad divina, los invito a compararla con nuestra humildad y fidelidad a nuestro pacto matrimonial. En estos días donde el matrimonio ya no es un pacto con Dios, sino más bien un contrato entre dos personas. San José nos enseña el verdadero significado del amor incondicional y sin medida. Su amor profundo y comprometido hacia María y Jesús. Su capacidad de perdón es el modelo que nos ayuda a comprender la verdadera dimensión del servicio en la familia para con nuestros hijos y esposas. San José confió en Papa Dios, aún en la confusión, la tristeza, en la incluso la ira. Y al final fue recompensado, como siervo de Dios. Yo también caigo en confusión, ira y tristeza. Aunque el ángel de San José no se me aparece en sueños, siento como me guía y me levanta cuando lo necesito. Me ayuda a no cuestionar a Dios y a mantener una fidelidad como la de San José, sin titubeos ni miedos. Señor, gracias por el gran testimonio de San José. Lo colocaste en una posición exaltada como cabeza de la Sagrada Familia, lo cual de por sí dice mucho sobre su carácter. Señor, permite que pueda imitar su justicia, su pronta obediencia y su confianza en ti, ya que también es mi Padre espiritual, como lo fue para Jesús, nuestro hermano y nuestro Señor. Amén. Dice San Mateo en el Evangelio de hoy, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias. Gracias.